Por cuarto año consecutivo aumenta la cifra de muertos en accidentes. Porque la gente no presta atención cuando conduce. 1.830 personas perdieron la vida en 2017, 20 más que en 2016, y más de 9.500 resultaron heridas graves. Se enciende la luz roja que algo está pasando, algo no estamos haciendo bien. Y con el objetivo de reducir las muertes, el recién estrenado director de la DGT anuncia modificar el carne por puntos. Para retocarlo, para darle un nuevo impulso. Ya casi la mitad de los muertos está entre los colectivos más vulnerables. Hay momentos que no me siento seguro. No me da tiempo a terminar de cruzar y me toca correr. Han muerto más peatones y ciclistas, y los motoristas fallecidos son 408. Tenemos un verdadero problema en relación con el estado de nuestras carreteras. Según la Asociación Española de la Carretera, en uno de cada 13 kilómetros, la mitad del pavimento está deteriorado. Un ejemplo es este tramo de la Nacional 634 a la altura de Amorevieta.